Las autoridades reportaron la captura de dos mujeres identificadas como Zulay Torres, alias La Negra y Ligia Gil, quienes presuntamente se dedicaban al almacenamiento y otras actividades ilícitas relacionadas con armas de fuego en diferentes comunas de Barranca Bermeja. Alias La Negra fue capturada en una vivienda del barrio Miradores del Lago, donde según las autoridades le fueron incautados diversos elementos delictivos. Aparte, también se realizó la captura de Alias La Negra y Ligia en Barranca Bermeja. Estas dos mujeres estarían dedicadas al almacenamiento de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. En el desarrollo riguroso de un trabajo de investigación criminal en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, seccional Magdalena Medio, se logra realizar un allanamiento en el cual se logra la ubicación de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Delinquían básicamente en la jurisdicción de las comunas 567 de esta ciudad. Por otro lado, en el barrio Villanueva, según la coronel Adriana Paz, fue capturada en flagrancia Ligia Gil, de 19 años, a quien también le incautaron elementos que podrían estar vinculados con actividades ilícitas. En ese allanamiento fue capturada en flagrancia Ligia Gil, de 19 años de edad, por el delito de fabricación, tráfico o porteo de obtenencias de armas de fuego, encontrándosele en su poder, de igual forma, un arma de fuego tipo revólver calibre 38 milímetros y 259 mil pesos, 300 mil pesos, moneda de corriente diferente de nominación. Esta mujer sería integrante del Grupo de la Constitución Común organizado a los de la AM y cumpliría el rol de almacenamiento de armas de fuego en la Comuna 3. Ambas mujeres fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quienes se encargarán de definir su situación judicial. Gracias por ver el video.